¿Qué es el tema de la noche? Voy a pasar al tema de la noche, que es sin duda el ABL, o al tema del día, porque ha sido tratado profusamente por los medios de comunicación. En primer lugar, quiero llamar la atención que nosotros acá estamos en presencia de una delegación de facultades en materia de legislación tributaria del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, cosa que está expresamente prohibida por el artículo 51 de la Constitución de la Ciudad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que, casualmente, en este proyecto, que se definen un montón de cuestiones, de modificaciones, que como decía el diputado Urez, van en un buen sentido, pero claramente nosotros estamos delegando en el Poder Ejecutivo, porque no lo sabemos al momento de la sanción de este proyecto, dos ítems fundamentales. El valor de la incidencia del terreno por metros cuadrados, o sea, el valor del metro cuadrado de dos terrenos. ¿Qué valor de metros cuadrados se va a tomar para el cálculo de la ABL? Eso no está en el proyecto oficial. Y tampoco está el valor de reposición. O sea, ¿cuánto sale lo construido? No está. Y nosotros estamos, nos están pidiendo que deleguemos ambos elementos con otros más, pero ambos son la base para calcular, permítaseme la redundancia, la base imponible del nuevo tributo. Y no lo sabemos. Uno puede suponer que el Ejecutivo utilizará el BIR, que se utiliza para las transacciones inmobiliarias, las compras y ventas de propiedades, pero la ley no está. Y estamos dejando a criterio del Ejecutivo, delegando una facultad indelegable propia de la legislatura por la Constitución, se la estamos delegando en el Ejecutivo. Y le estamos dando, y no estamos cumpliendo con el contribuyente, con una obligación que tenemos con el contribuyente que darle certeza, certeza en la previsión de los impuestos que tiene que pagar. Le va a llegar la boleta a principio de año y ese pago le va a decir que es un pago a cuenta. Y sin saber cuál va a ser el pago total que él va a tener que afrontar por ese impuesto, porque ni nosotros hoy lo sabemos. Esto de por sí ya ameritaría el rechazo liso y llano, al menos que queremos convalidar un apartamiento de un mandato constitucional. Ahora, pongámosle que el valor, lo que se toma como para calcular el valor del terreno por metro cuadrado y el valor de reposición, es el BIR, al que yo me refería antes. Y ahí, este proyecto que viene a modificar un tributo inequitativo, regresivo, y que con esto estamos castigando a los que más tienen, cuando uno se pone a hacer un ejercicio de casos de propiedades similares, de los mismos metros cuadrados, nos encontramos y pongámosle con todos los otros coeficientes, el coeficiente de depreciación y todos en el mismo índice, el mismo valor, por la forma en que se calcula la incidencia, la fórmula que se calcula el valor del terreno, vamos a tener como resultado que aquellas propiedades que fueron construidas en una utilización del FOT menor al permitido, pongámosle, estamos hablando de un FOT 2, y hay una propiedad que construyó haciendo uso del 50% de ese FOT, y hay otra propiedad que construyó haciendo un uso por exceso del FOT en un 50%, tenemos que al final de la cuenta, quien usó mayores metros construidos, incluso que los permitidos, termina pagando una VL menor que aquel que utilizó solamente para construir un 50%, por ejemplo, de lo que podía construir. O sea, que acá se está premiando, que acá se está premiando, señor presidente, acá se está premiando la mayor constructividad, y acá se está castigando aquel que decide no construir todo lo que se le permite construir. Y esto es muy importante, porque es parte de las peleas que nosotros tenemos acá en la legislatura, donde el bloque mayoritario pelea por aumentar los metros construidos en la ciudad de Buenos Aires para aumentar la plusvalía del suelo, y donde algunos otros, con muchos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, estamos planteando que en la ciudad de Buenos Aires no hay que construir, hay que parar la construcción indiscriminada y hay que bajar el índice de constructividad general de la ciudad. Y con esto se está premiando a aquel que incluso, y le podría acercar las cuentas a quien quisiera verlas, que incluso aquel que se excedió del FOT permitido, que después ya vimos todos los artilugios que tiene para legalizar su ilegalidad, sino que además eso al final le va a resultar más ventajoso al momento de pagar una VL, porque va a pagar una VL, no comparativamente, va a pagar una VL menor que aquel que utilizó una constructividad menor de todo lo que podía utilizar. Entonces, por estas razones, nosotros queremos, y por las que han expresado también mis compañeros que me presidieron el uso de la palabra, vamos a votar negativamente a este aumento del AVL. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.